una madre siempre es madre que aunque su bebé más chiquito haya crecido lo sigue viendo como un bebé y hasta le sigue dando chiche para que vean cómo es la vida gata echa fuera ese gran animal que tenés ahí pegado en las tetas mira no le está dando de mamar a los chiquitos qué vergüenza anastasio móvete anastasio muerte hasta se durmió mamando ve pobre anastasio lo bajaron de la moto muy temprano no lo terminaron dejar de crecer estos gatos qué barbaridad y a ti es de tu hermano grande mayor se te pegó hasta se durmió en la teta step brother no necesito es su hermano porque es de la misma gata ah no pero diferente papa esta semana es una de step son hermano hermano porque son la misma mamá y dónde está el otro habían cuatro no te da pena anastasio mira esa teta ni te cabe en la boca vota bien bocón que andan buscando y sinvergüenza qué barbaridad guau pobre gata qué barbaridad guau 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 qué ¡Gracias!